hola mi querido grupo impactando vidas por aquí les presento a mi querida carmen que llega por primera vez a mi negocio en silla de ruedas con una con muchas condiciones pero entre ellas epoch es decir dificultad para respirar sus pulmones casi no se ven y un lipoma sumamente grande hace muchos años en su espalda esta fue ya la segunda sesión cuando ellos manifiestan que está mucho más suave y se rotó del centro donde estaba hacia un lado ella no se paraba ni caminaba pero allí como ven se le está haciendo la terapia parada y logró caminar un poco aquí ya pronto van a ver cómo logra caminar un poco sin embargo tiene que descansar rápido porque le cuesta mucho miren pero ella está caminando me vino a abrazar tan hermosa pero tuvo que descansar rapidito afincándose de una nevera porque le costaba demasiado y aquí les presento en su terapia número 6 como no solamente llegó caminando sino que hasta bailó que hermosa estas son las satisfacciones que a diario vivimos en en impactando vidas ok con nuestra varita mágica y esta es la diferencia